Antonio Pedro, el mítico personaje que estuvo rodeado de muchos misterios y que todos decían que fue Pedro Infante, un personaje cuya vida antes de los años 80s parece ser desconocida. Es como si en ese periodo de tiempo no hubiese existido. Un personaje que hoy es duramente atacado e incluso algunas personas con fines oscuros y maliciosos se atreven a inventar patrañas, falsas pruebas en contra de él, como la siguiente. ¿Quieres conocerla? Quédate en este video. La falsa fotografía de Antonio Pedro Infante. ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más. Antes de comenzar con este video, te invito a darle clic en me gusta para que este video llegue a más personas. ¡Bienvenidos! La siguiente fotografía apareció hace algún tiempo en uno de los múltiples canales en YouTube y Facebook dedicados a atacar a los llamados Antonio Pedristas. Sí, a aquellos que creen firmemente que Antonio Pedro y Pedro Infante fueron la misma persona. Tales espacios se han distinguido no solo por su intolerancia, sino por sus falsas pruebas para atacar la memoria de ese mítico personaje acaecido en el año 2013. Argumenta constantemente que las pruebas que diversos sitios muestran de Antonio Pedro como Pedro Infante son falsas, trucadas. Sin embargo, rompen su falsa moral y ellos sí que caen en la falsificación. Pues bien, dicha fotografía muestra a un supuesto Antonio Pedro a una edad muy temprana, en plena supuesta juventud. En dicha foto se le puede apreciar con el rostro de frente, con sombrero, el bigote al estilo mismo del ídolo de Guamuchil. Su piel se muestra sin imperfecciones. Pues bien, ¿qué crees, amigo suscriptor? La fotografía en cuestión es totalmente falsa. Así es, esta fotografía de un supuesto Antonio Pedro joven se ha creado utilizando la aplicación FaceApp, un software para dispositivos móviles cuya finalidad es transformar el rostro de las personas a la edad seleccionada. Así bien, podemos no solo seleccionar la edad de juventud, sino también la vejez, entre otras múltiples funciones. Es evidente el descaro, la desesperación por desprestigiar a ese personaje e inventar ruines trucos digitales. La fotografía real es esta, y debes saber que fue previamente escogida, pues es la fotografía cuyo perfil difiere, en gran parte, a la del ídolo inmortal. Pudiera decir tal vez que es la única donde existe diferencia, ya que en millares de fotografías es clara la similitud entre ambos personajes. Sin embargo, no confíes plenamente ni en esta fotografía, ya que está trucada y modificada. Le han puesto un lunar encima de un ojo. Pero no te confundas amigo, amiga, la intención de este video no es convencerte de que Antonio Pedro fuese Pedro Infante. Mi intención es demostrar la falsedad de algunas supuestas pruebas que se manejan en algunos canales y sitios especializados en atacar a Antonio Pedro. La realidad amigos, es que no hay fotografías de Antonio Pedro en su juventud, no las conocemos oficialmente, no tiene pasado conocido, ni siquiera los opositores han podido mostrar públicamente alguna imagen o fotografía de Antonio Pedro en su infancia, niñez o adolescencia, para acabar con este mito y dar el carpetazo. Pero, nadie ha podido hacerlo, no tenemos pruebas de este periodo de la vida de Antonio Pedro. ¿O si las hay? ¿O tal vez no queremos verlas pero están allí? ¿Tal vez son tan públicas y tan conocidas que nos parece ridículo, imposible, exagerado, que sea el pasado de Antonio Pedro? Un día se nos dirá la verdad acerca de Antonio Pedro. Un día tal vez se aclarará si fue Pedro Infante el ídolo inmortal o un simple imitador. Quizás Antonio Pedro fue un loco desquiciado que hablaba igual, caminaba igual, tenía las mismas cicatrices, cantaba las mismas canciones, se reía igual, hacía los mismos ademanes, se acomodaba el sombreo de la misma manera, tenía la misma dislexia, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo nos dirá la verdad. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificación! Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! Por cierto amigos, los invito a visitar mi canal El Misterio Misterioso. Link en la descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.